Ronen Bivert, conocido por sus papeles en películas y programas de televisión como Sabing M. R. Banks, The Borges, The Man Who Crossed Hitler, entre otras, falleció a los 58 años. Así lo confirmó su representante, Sharon Vitrual de Hollywood Reporter, que el actor murió el pasado 22 de diciembre en un hospital de Florida luego de luchar con una breve enfermedad, aunque dio detalles de cuál. Ronen Bivert nació en Cambridge, Chery fue hijo de dos artistas, Dillis y David Bivert. Inició su carrera a finales de la década de los 80 al dar vida a Jim Watkinson, On the Black Hill, en 1987. La primera producción en la que estuvo en Hollywood fue Tale of the Mummy y sus siguientes personajes en la pantalla grande incluyeron a la segunda película de Lara Croft, Tomb Raider, The Cradle of Life, así como The Last Seven y Drácula Untold. Cabe señalar que los últimos papeles que tuvo Ronen fueron de Snowman y Six Days, ambas películas de suspenso las cuales llegaron a la pantalla en 2017. Hasta el momento la familia del reconocido actor no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que en los próximos días den a conocer más detalles.